Saludos apreciados estudiantes. Funciones racionales con asíntota horizontal. Tenemos una función racional. El numerador es de segundo grado y el denominador también es de segundo grado. Cuando el numerador y el denominador son del mismo grado, entonces tiene una asíntota horizontal. Aparte de las verticales que lógicamente que va a tener. El método nos dice, factoricemos. Tanto de los tres sumandos tienen mitad. Factorizamos dos. X cuadrado más 5X menos 6. El denominador sí es fácilmente factorizable, no hay ningún problema. Entonces, nuestra función r de X, vamos a factorizarlo. No se olviden siempre de su reglita. Aplicando hasta simple, factoricemos. Dos números que multiplicados nos den X cuadrado. Es X por X. Dos números que multiplicados nos den menos 12 y restados nos den 5. Será que entonces, más 6, menos 1. Ya lo tenemos factorizado. El denominador también utilizamos hasta simple. Dos números que multiplicados nos den X cuadrado. X por X. Dos números que multiplicados nos den 6 y restados nos den más 1. Más 3 y menos 2. Ya lo tenemos factorizado. Ponemos sus restricciones. Recuerden que las restricciones se encuentran cuando el denominador igualamos a 0. X más 3 no puede ser 0. X no puede ser menos 3. X menos 2 no puede ser 0. X no puede ser 2. Entonces, tenemos la función sin factorizar y la función factorizada. El primer paso para determinar el bosquejo de la función es determinar las asíntotas. Recordemos, las asíntotas verticales se encuentran cuando el denominador igualamos a 0. Quiere decir, X más 3 por X menos 2 igualamos a 0. X puede ser menos 3 y X es 2. Pero recordemos, las asíntotas son rectas. Las rectas se denotan mediante la letra L. Asíntota vertical sub 1, dos puntos. X es igual a menos 3. Asíntota vertical sub 2, dos puntos. X es igual a 2. Ya tenemos entonces las dos asíntotas. Y estas asíntotas tenemos que dibujarlas en el plano cartesiano. Eje de abscisas. Eje de ordenadas. Bien. Voy a dibujar entonces las asíntotas verticales. La asíntota vertical pasa por el menos 3. Y la otra asíntota vertical pasa por el 2. Y lo hemos hallado. Correcto. Ahora, vamos a determinar la asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales, cuando son del mismo grado, se encuentran dividiendo los coeficientes principales. Y aquí tenemos un 1. Entonces decimos, Y es igual a 2 entre 1. Y es igual a 2. Pero recordemos, las asíntotas son rectas. Las rectas se denotan mediante la letra L. L sub h, asíntota horizontal, Y es igual a 2. Entonces, dibujemos la asíntota horizontal. Y es igual a 2. Bien. Ahora vamos a encontrar las intersecciones con los ejes. Las intersecciones con el eje de las Ys se encuentran cuando X es igual a 0. Entonces, conviene acá. Y es igual, porque el R de X es Y. Si X vale 0, 0 al cuadrado, 0, 0, nos queda el menos 12. sobre 0, 0, menos 6. Entonces, Y es igual, menos 12, entre menos 6, es 2. Pero las intersecciones son puntos. Los puntos se denotan mediante pares ordenados. La función pasa por 0 en las X, 2 en las Ys. 0 en las X, y 2 en las Ys. Ya tenemos un punto de paso. Ahora vamos a encontrar las intersecciones con el eje de las X. Las intersecciones con el eje de las X se encuentran cuando hacemos Y igual a 0. Conviene en la factorizada. R de X es Y. Si se hace 0, el denominador pasa a multiplicar. ¿Y cuánto es 0 por X más 3 por X menos 2? 0. Por lo tanto, llegamos a que 0 es igual a 2 por X más 6 por X menos 1. Tenemos tres números que su producto es 0. 2, X más 6 y X menos 1. Pero el 2 nunca va a ser 1. Entonces, nos queda solamente dos posibilidades. Que X sea igual a menos 6 o que X sea igual a 1. Las intersecciones son pares ordenados. Por lo tanto, la función pasa por el menos 6 en las X, 0 en las Ys y 1 en las X, 0 en las Ys. Y recuerden que las funciones racionales siempre se pegan a las asíntotas. ya tenemos una parte de la función. Pasa por el 1,0. Ese punto es el 1. esta parte va a ser así. Listo. No sabemos cómo es la gráfica de la función entre el menos 3 y el 0. porque acá tenemos el 0 y el 2 para adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Tabular valores. Tenemos X y tenemos R de X. Un punto entre el menos 3 y el 0. Se me ocurre el menos 2. reemplazando menos 2 al cuadrado menos 2 el resultado nos sale 6. Entonces, la función pasa por menos 2,6. Por acá arriba. Listo. Esa es la forma de esa función. Ahora, del 2 a la derecha. Tabulamos, por ejemplo, para el 3. Al tabular para el 3 también nos sale 6. Para el 3 es 6. Recuerden que las funciones siempre se pegan a las asíntotas. Ese es el bosquejo de la gráfica de esa función mostrada. Gracias, apreciados estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!